Una nueva proyección por derecha, mano a mano, el turco, la turbina Avilés contra Jorge Quiñones, el piquetero se va, hay una mano aparente de Claudio Alcibar, el referirse que continúa la acción, el rechazo y Juan Pastor Paredes que le pega de derecha ante este pase en la reiteración de la jugada espectacular para Raúl Ney Avilés, el mano a mano que gana la turbina ante el piquetero, queda vaciado, irrumpe el área, no hay mano, por lo menos del delantero, que aquí este disparo que culmina en las mallas, Carlos Luis Morales de Hinojos había sido derrotado por lo fulminante del remate de Juan Pastor Paredes, así concluía este clásico del astillero en el año 1988, arbitraje de Alfredo Rodas. Otro duelo del astillero que el estadio modelo Guayaquil, las hinchadas amarilla y azul, las más populares de este país, naturalmente que el equipo canario tuvo la iniciativa porque sus hombres de ataque lucían con mayor peso, y aquí está precisamente este remate que logra controlar con alguna dificultad el portero Marcelino Cetre. Doniño Vieira es el ejecutor, por poco se le escapa la pelota, una vez más el cuadro amarillo tratando de llegar con Lupo Quiñones, Valkir Silva, el uruguayo media vuelta y una ágil enlace acular ahoga el grito de gol, aquí está la acción en la que el portero melexista se la juega por completo y logra detener el esférico. Otra vez Barcelona, centro Coco Aires de cabeza, lo bañó al portero Cetre y Skol del conjunto barcelonista. Una vez más el testarazo del Coco Aires, pelota adentro, colazo del uruguayo, ahora naturalizado ecuatoriano, Washington Aires. El centro y el cabezazo que sorprende por completo al portero melexista, eran la única conquista que precisamente le representó a Barcelona, la conquista de la victoria, la conquista de los puntos. La celebración, Gualquier Silva, Doniño Vieira, se acercan todos a festejar el santo del cuadro amarillo. Una nueva, intentona barcelonista, Lupo Quiñones, el remate que pasa muy cerca del parante izquierdo. Maniobra colectiva de un Barcelona que lucía mucho mejor, centro de Lupo, no logra despejar Wellington Valdés, y aquí la tuvo para meterla, para ponerla adentro. Mafalda Vázquez, la pelota salió desviada cuando el peligro inminente de gol rondaba la zona melexista. Réplica del cuadro eléctrico dentro del área, estaba para anotar, para llegar, con posibilidad, Enrique Wilfrido Verduga. Una nueva carga del cuadro melexista, se genera un error defensivo que, afortunadamente, no genera mayor consecuencia. Emelec, y un disparo del portero Morales, lanzándose sobre la zurda, evacúa el flaco Verduga. En un disparo centro que pudo terminar en la red, Emelec reaccionaba, Emelec apuntaba a lograr el empate, cosa que no pudo conquistar. El único gol del Coco Aires, el que tocaba la pelota, le permitió al ídolo del astillero, alzarse con la victoria. Ahora, el equipo de Roque Gastón Máspolis, fue el triunfador en un encuentro muy reñido, de principio a fin. Excelente el triunfo de Barcelona, un clásico más ganado en la vida de Roque Gastón Máspolis. No, lo contento, de nuevo, pero yo creo que no conforme, porque debimos ganar el partido en el primer tiempo, y no pasar la sozobra que pasamos ahora. Ahora, se ve el alza de los jugadores uruguayos. Bueno, efectivamente, a pesar de que los dos están lesionados, pusieron el alma, pero al final no podían más, todos los jugadores que jamás estaban pensados. Pensamos que hubieron muchas diferencias para el triunfo de Barcelona sobre Emelec, pero especialmente en el trabajo bueno que hicieron los punteros. Bueno, pero no todo el partido, pues yo digo porque el puntero muchas veces tiene que hacer dos funciones. Es atacar y marcar también la salida lateral, por eso no estoy conforme totalmente. Saludan.